La Cámara de Diputados de la Nación agasajó a los deportistas argentinos que participarán de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. El valor del deporte como esfuerzo individual, como superación y como testimonio de una generación que a través del sacrificio deja lo mejor de sí y que va por el triunfo más importante, el triunfo más importante de que cada uno se supere a sí mismo y que además pueda obtener el éxito en la competencia esperado. Y la comunidad política, la dirigencia política argentina quiere hacer un reconocimiento a los jóvenes que en el deporte buscan la forma de elevación individual y de representar la celeste y blanca. Nosotros decimos que donde esté la celeste y blanca está todo el pueblo argentino y este es el lugar de representación por autonomía de la voluntad del pueblo argentino con todas las representaciones políticas de la Argentina. Así que desearle mucho éxito en esta competencia y sobre todo que va a ser en un lugar donde van a llevar el reclamo más sentido para cada uno de nosotros es que las Malvinas son argentinas. De los que nos toca en la zona, bueno, Estados Unidos es un rival que puede complicar, ya nos ha complicado en el Panamericano. Las chicas jugaron una serie de amistosos hace un mes atrás y estuvo bien, pero bueno, es un equipo que puede complicar. Si hay que tener cuidado, hay que tener respeto. Nueva Zelanda es un equipo que quizás no es tan conocido internacionalmente, pero está mejor que muchos equipos de los mejores. Y después obviamente están los de arriba, que son difíciles como en el caso de Australia, Alemania, Holanda, China y sobre todo Inglaterra. Más allá de cumplir el objetivo de un podio, tengo muy claro que quiero disfrutarlo porque es mi último Juego Olímpico y por otro lado quizás la tristeza o la angustia de que, bueno, es mi último torneo importante y, bueno, genera un poco de una cosa de malestar, ¿no? El primer objetivo que tenemos es pasar de ronda, eso significa estar entre los cuatro primeros, a eso apuntamos. Si lo logramos, creo que pasaría a ser el logro más importante del Jambal argentino, más que lo del Juego Olímpico porque nos meteríamos entre los ocho del mundo que nunca estuvimos. Y después, bueno, después Dios dirá para qué más estamos. Yo creo que ya sin presión el equipo podría hasta jugar mucho mejor. La verdad que nosotros, reconozco, tenemos una difusión extra en este momento y hemos tenido apoyo del ENAR, Secretaría de Deportes y nuestra dirigencia, como siempre. Y, bueno, creo que también todo esto es parte del logro, ¿no? O sea, nosotros jugamos, los entrenadores dirigen, pero también hay algo extra que siempre te ayuda. Creo que lo más relevante en esto es el punto de partida de acá en más para darle un espacio al deporte adaptado, ponerlo al pie de los demás deportes convencionales. Eso para mí es más fundamental que las Olimpiadas en sí. Las Olimpiadas en sí, yo ya estoy tocando el cielo con las manos, pero sí que de acá en más sea un punto de partida para más, para todo lo que es el deporte adaptado. Yo cuando empecé a competir a nivel internacional fue en el 2008. Y, bueno, mi primer torneo casi no tenía la plata para ir, casi no voy. Y, bueno, mis padres pudieron juntar ese dinero para ir y, bueno, pude ir al Sudamericano Infantil. Hoy en día las cosas son muy diferentes. Yo lo único que me concentro es en entrenar lo más fuerte que pueda. Sé que los viajes los voy a tener pagos que voy a estar recibiendo la beca y eso como que te libera un poco la cabeza. Alguna vez había que tomar la decisión de abrirles el camino a los jóvenes para que tengan su chance, apoyarlos, creer en ellos. Y quizás los más jóvenes por primera vez no te traen una medalla de oro. Pero eso es el recambio que tanto necesitábamos en Argentina. Y esto a mí me da una gran satisfacción y creo que vamos a seguir trabajando, ampliando la base. Hoy nuestra deportista más joven, Becada, tiene 8 años y es una gimnasta. Y esto es muy lindo de ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.